Bueno, como decía Felipe Llano, es la primera vez en estas cinco ediciones que se ha tratado el tema del marketing del talento. Primero Juan nos ha desasosegado un poco después de comer, luchando contra nuestra digestión, con esto de los neandertales y los cromañones. Luego nos hemos traído tres cromañones, dicho con todo cariño, empresas que lo hacen bien. Hay que contar los buenos ejemplos, eso es parte del marketing. Y ya sabéis que talento es poner en valor lo que uno sabe, lo que uno quiere y lo que uno puede hacer. Y por eso, cuando se habla de buenas prácticas de talento, normalmente uno dice, ah, pues esto es muy bonito, que es como decimos en español, es inútil. Pero hemos traído tres ejemplos de enorme éxito, porque no por casualidad Laura González Molero es la que ha recibido el último galardón de mejor ejecutivo del año de la Cámara de Comercio. Primera vez que lo recibe una mujer después de décadas. Seguramente ahora empezará a ser escaso que lo recibamos los hombres, seguramente. José María Vilas, como presidente ejecutivo de Unilever, es la referencia en la alimentación en España, ha llevado a cabo distintas integraciones. Sabéis que Charles Lever, el fundador de Unilever, creó las marcas, creó la idea de marca y lanzó muchas marcas. Y luego ha habido que integrar compañías hasta convertirlas en una sola y además creciendo a dos dígitos, como no pasa en el resto de Europa. Eso lo ha conseguido José María Vilas. Y en el caso de Unión Fenosa, comentaba antes, José Ángel Fernández Izar, que lleva desde el principio la dirección, es la universidad corporativa de referencia, no solo en España, sino en todo el mundo de habla hispana. Y se habla mucho de otras universidades corporativas en el mundo anglosajón. Yo conozco varias y os garantizo que no hay ninguna en el campus físico de Ávila, una hora de aquí. Además, tan bonita, tan cercana a la naturaleza, tan protegida y protectora del medio ambiente, como es el campus que tienen ellos de Unión Fenosa, de UCUF. Por tanto, estamos hablando de éxito, estamos hablando de poner en valor y estamos hablando de buenos ejemplos de empresas que se aproximan más a lo que Juan llamaba el modelo cromañón que el modelo neandertal. Que, por cierto, hace algunas semanas estábamos preparando esta presentación y lo que no podíamos imaginar es que luego la edición semanal del país, el último domingo, hablara de neandertales. Pero os podemos garantizar que ni está pagado, no ha sido más que una casualidad. Quisiera cerrar esto con el marketing del talento directivo. Porque, siendo profesionales del marketing, seguramente dirigís equipos, dirigís personas. Podéis tener cierta pretensión de seguir adelante en la trayectoria profesional y, por tanto, os puede importar el marketing del talento, de vuestro propio talento como directivos, del talento de vuestros jefes, que no sé si son jefes neandertales o líderes cromañones. Cada uno, desde luego daré los datos en general en España, pero cada uno lo vivirá o lo sufrirá de una manera. Y aprender en esa línea. Hace ya algunos años comentábamos, precisamente antes Juan se refería a Arsuaga, a su equipo, el efecto Atapuerca, precisamente el hecho de que los neandertales más capacitados físicamente, más dotados, desaparecieran del mapa y, sin embargo, nosotros seamos herederos de los cromañones en principio inferiores en términos físicos. Pero, como muy bien decía él, los cromañones y sus herederos somos capaces de pensar en el futuro, somos la única especie del planeta capaces de visualizar, de imaginar el futuro, y esto es importante, como luego veremos, ese proyecto del que nos acababa de hablar José Ángel, tu proyecto personal, tu proyecto de empresa, y también capaces de dotarse de un lenguaje y de un espíritu cooperativo. Por tanto, triunfaron aquellos que podían trabajar más en equipo, que es una de las palabras normalmente mitificadas, normalmente que se sobreutiliza en el equipo, no se ven tantos, pero que son importantes. ¿Cuántas empresas cromañonas y neandertales hay? Pues, según IBM Consulting, que ha hecho un análisis a nivel mundial, solo el 6% de las compañías, de las grandes compañías, gestionan su talento de manera colectiva. Por tanto, hay un 94%, que no es que lo hagan mal necesariamente, pero no lo hacen del todo bien. El otro día una de las grandes auditoras me pidió un artículo sobre qué empresas lo estaban haciendo bien, en esto del talento. Y tiré de tres estadísticas. La que hace Fast Company sobre las empresas más innovadoras del mundo, y ahí aparecían varios de los casos que hemos visto esta mañana, Google, Apple, etc. El Best Place to Work, que comentaba antes José María, las mejores empresas para trabajar, según el instituto que está en Bruselas y en Estados Unidos, Great Place to Work, y que lleva en España Montseventosa. Y las empresas top para trabajar, que es un análisis, no es un ranking, una clasificación, sino que es un rating. Bueno, pues la suma de las tres en nuestro país, entre las mil primeras compañías, daba 60. Entre ellas, por supuesto, estaban estas tres que nos han acompañado esta tarde, pero 60. De nuevo ese 6%. Hay muchas empresas neandertales, hay muy pocas empresas enteramente cromañonas. Y esto lo estamos pagando en términos de supervivencia, porque las empresas no estamos para maximizar el beneficio, estamos para sobrevivir. Y en el año 82, la esperanza de las compañías, por término medio, estaba en 43 años, y en 2007, según Bain & Company, en 14 años. Por tanto, el hecho de que haya tantas empresas neandertales, hacen que al final no sobrevivan, y sobrevivan unas cuantas que precisamente se parecen más al modelo cromañón. ¿Por qué? Porque muchos jefes neandertales, básicamente, no han ido a esa escuela de liderazgo de Unión Fenosa, ni nada parecido. Se han convertido en jefes, pues a veces porque son buenos técnicos, y hay que promover a los buenos técnicos, y sobre todo, antes hablaba Juan de los telecos, hay algunas escuelas, por ejemplo, de las ingenierías de tres carreras, Caminos, Canales y Puertos, o los telecos, a los que se les enseña, se les enseñaba, no sé ahora, que ser un ingeniero ya significa que tienes que dirigir fantásticamente bien. Bueno, pues al final pasa lo que pasa, hay de todo. Ser bueno técnicamente no significa que tengas que liderar un equipo de una manera eficaz. Por no hablar del nepotismo, en compañías familiares, en compañías medianas, pequeñas, donde, bueno, pues el pertenecer a una determinada familia es lo que te sitúa en cargos, en mandos. O por hacer el pelota, que también lo mencionaba antes Juan. Va conmigo, es de mi confianza, la mal llamada confianza, que consiste en decir a todo que sí. Eso no es confianza. La confianza es atreverte a decir las cosas que se pueden mejorar. O por sus conocimientos. Nos encontramos con muchas compañías, donde hay personas en el comité de dirección, por ejemplo, que dicen, no, es que sabe mucho de esto. Asesoría jurídica, no, es que es un abogado muy bueno. Dirige mal, pero da igual. No, es que tiene unos conocimientos técnicos en pharma. O es que es el maestro cervecero. Ya, bueno, pues, llévenle ustedes al IMAXD, pero qué hace el maestro cervecero si no sabe dirigir en un comité de dirección. Normalmente matar el anecdotario en plan abuelo cebolleta, diciendo, este es el lúpulo no sé cuántos, o esto es como se hacía en la época de Carlos V, que no es precisamente lo que tienen que hacer los equipos de primer nivel. Por eso quisiera, para cerrar, compartir con vosotros hasta 10 claves para pasar de jefe neandertal, porque también hay jefes neandertales en compañías cromañonas, a líder cromañón, porque también hay líderes cromañones en empresas neandertales. Seguramente os lo vais a aplicar a vuestros jefes. Me parece bien. También os sugeriría que os puntuarais cada uno, porque de la reflexión hemos de partir para llevar a la acción. 10 puntos en que cada uno, podemos decir, pues yo aquí tengo un 3, o tengo un 7, o tengo un 8, como nosotros vamos a pedir, tratar de ser lo más sinceros posibles, como base para poder mejorar, que se trata de esto. Primera clave, la voluntad real de hacer equipo. Acaba de decir José Ángel lo importante que es pasar del discurso, incluso de la demagogia, a la realidad, a los conocimientos y a los comportamientos. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que más del 85% de lo que hacemos, lo hacemos en equipo. Acabamos de ver el caso de Unilever, acabamos de ver el caso de Mechtapier, equipos interdepartamentales con interdependencia. Por tanto, debemos evitar ese pensamiento egoísta, ese pensamiento del yo, ese pensamiento un tanto tramposo, de este cerebro lógico-matemático que tenemos, de estos 3 milímetros que están aquí en el neocórtex, que, sobre todo cuando hay éxito, nos viene a decir como una especie de diablillo, ha sido por ti, ha sido por ti. Los equipos, los equipos musicales, los Beatles, los equipos deportivos, de baloncesto, de fútbol, normalmente se deterioran cuando hay éxito. Y ese éxito hace que cada uno tenga que decir es por mí. Yo me acuerdo el seleccionador nacional de baloncesto femenino, un canario fantástico, antes dirigía un equipo en las Palmas de Gran Canaria que llegó a la Copa de Europa, jugaban contra un equipo israelí, obtuvieron muy buen resultado en Israel, volvieron a Canarias, y dice, pasé el peor día de mi vida, porque era el día antes del campeonato, parecía que íbamos a ganar el campeonato de Europa, y empezaron a llegar las jugadoras de baloncesto y sus padres, y a veces y sus novios, diciendo, jugará Zutanita, porque, claro, el partido de Israel, el resultado fue por ella. Uno tras otro, tras otro, al final, lógicamente dijo a los padres que se fueran, le dijo a los novios que se fueran, habló con todas a la vez y dijo, somos un equipo, o todas, el único varón era él, o ninguna. El final de la historia es que, en el último tiempo muerto, estaban perdiendo de uno, y entonces le dijo a la base, a la jugadora que hacía de base, pásale a la pivot y que enceste. Y entonces la base, sin hacerle ni caso al entrenador, cogió, apuró el tiempo, lanzó desde más allá de 6'25, metió de tres puntos, y en lugar de empatar el partido, lo ganaron. Y contaba este entrenador, dice, y al final no tuve más remedio que casarme con ella. No me hizo ni caso en un momento tan trascendente, y se la jugó el todo por el todo. Bueno, pues es pasar del yo al nosotros, y esto es muy importante. Cuando tratas con primeros ejecutivos, con primeras directivas, con líderes, aquellas personas que de verdad desde el lenguaje y desde el comportamiento hablan y tratan el nosotros, tienen una gran diferencia. Debemos reflexionar, porque no somos nada, no somos una isla, no somos nada por nosotros mismos. Tenemos que interactuar, interdepender de los demás. Se ha hablado de proyecto. Como dice mi amigo José Antonio Marina, el filósofo, somos seres dotados de proyecto. Eso es lo que nos da grandeza como seres humanos. Somos capaces de pensar en el futuro, somos capaces de imaginar de lo que queremos. Como dijo Alan Kay, el creador del ratón de ordenador, del mouse, la mejor manera de predecir el futuro consiste en inventarlo. Por tanto, de lo que se trata es de generar estrategias, y no olvidemos que estrategia siempre viene de estrategos, el canciller, el general, grego, y por tanto, estratégico es aquello que es importante para el que decide. Todo lo que no es importante no es estratégico, aunque lo llamemos plan estratégico, aunque lo diseñe una consultora de post-in, no es estratégico, estratégico es lo que es importante para mí. Tengo que tener proyecto. Es muy importante tener proyecto. Los líderes cromañones tienen proyecto, los jefes neandertales no lo tienen. Y esto es esencial para la supervivencia de las compañías y para nuestra supervivencia profesional. No olvidemos que una de las grandes lecciones de los campos de concentración, lo que nos enseñó Víctor Frankel, el hombre en busca de sentido, es que aquellos que sobrevivieron al terror de los nazis es porque les esperaba algo que hacer en el futuro. Si no nos espera nada que hacer en el futuro, no tenemos proyecto, no tenemos más que miserias, como dice un amigo mío, y entonces no podemos ofrecer nada. Tenemos que orientar, tenemos que orientar. Muchas veces los jefes, los líderes, lo que hacen es preguntar a los demás, pero no enseñar sus cartas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos compartir una visión si no hay una visión de futuro? Por tanto, segundo gran aspecto, además de trabajar y ser de verdad un equipo, tener un proyecto que hemos de asumir que sea un proyecto de todos. Un proyecto en el que haya metas individuales coherentes con esas metas colectivas. Absolutamente esencial. Si no, no tenemos esperanza, no tenemos futuro, no tenemos ilusión. Ser realmente humanos. Desgraciadamente, cuando los ejecutivos llevan mucho tiempo en roles, por ejemplo, José Ángel, 27 años en la compañía, es muy fácil la tentación de convertirte en el rol. Y es muy triste también cuando algunas personas se jubilan y dicen ¿yo ahora qué hago? Ya no tengo hobbies, ya no tengo nada, soy el cargo. El cargo es algo circunstancial, es un juego, es algo provisional, siempre es provisional. Y la paradoja es que cuanto más lo vivimos como algo constante y permanente, más sufrimos y peor lo llevamos. Tenemos que ser verdaderamente humanos. Se ha hablado de respeto, se ha hablado de cariño, se ha hablado de convertirte en una de las empresas mejores para trabajar, se ha hablado, lo ha dicho José María, de compañerismo y de camaradería, que es una de las cinco grandes variables junto a la caridad del jefe, junto al respeto, junto a aspectos netamente emocionales, grandes variables para ser una de las empresas preferidas para trabajar, para atraer ese talento. Por tanto, cuidado con la prepotencia, cuidado con creernos que somos divinos de la muerte, porque esto es un juego y lo bueno es tener amigos, tener gente cercana, gente que se atreve a decir, oye, pues esto es pasajero y simplemente pues somos humanos. Y todo el mundo, se ha dicho por los tres ponentes anteriores, necesita el respeto de los demás, la dignidad. No se da mucho en las empresas españolas. No olvidemos que el 38% de los trabajadores en España en estos momentos sufren de trastornos psíquicos. 38%, 7,6 millones de personas. Y en buena medida es porque no se sienten en contacto con otros seres humanos. Tenemos que pasar de oír a escuchar. ¿Qué hacen los altos directivos? ¿Qué hacen los verdaderos líderes? Escucha estratégica. Y ninguna otra cosa. El primer millonario de la historia de España, Amancio Ortega, si algo hace, se lo dice a su gente cercana, se lo dice a cualquiera que va arteixo y le ve allí entre los diseñadores, si algo hace, básicamente es escuchar. No oír. Oír es meramente físico. Escuchar, que es una actividad mental. Escucha con atención, escucha con interés. En momentos humanos, momentos para relajar la situación, para decir estoy a tu disposición, cuéntame, cuéntame qué es lo que necesitas. Particularmente importante, antes hablaba Juan de la diversidad, en temas referidos a la mujer, al talento femenino. Porque claro, los hombres, con una antropología de cazadores, tendemos a dar la respuesta. Y normalmente cuando la pareja dice uy, he tenido un día horrible, me he llevado fatal con el jefe, los varones decimos pues lo que tienes que hacer es no escuchamos nada, es lo que tienes que hacer. Y normalmente nos dicen pero si no quiero que me digas lo que tengo que hacer, quiero que me escuches. Esa es la primera parte. Luego, como las mujeres normalmente personalizan, es que mira cómo eres, nunca me escuchas. Esa es la segunda parte del discurso. Ninguno somos perfectos. De la ira al autocontrol. Vivimos momentos muy difíciles de mucho estrés. El estrés no es más que un estímulo, estímulo negativo, al que hemos de responder desde la serenidad. Muy importante, desde la serenidad. El primer impulso, el visceral, y de nuevo aquí estamos los machos alfa, más cercanos a los de Andrés, esto me lo como. No, no, tranquilidad. ¿Qué queremos provocar? ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a tomarnos seis segundos para ser mucho más tranquilos. Esto de los seis segundos es importantísimo porque son los seis segundos que tardamos desde la víscera, desde el cerebro reptil al cerebro lógico. En Venezuela, en noviembre, vi una campaña contra el maltrato de Naciones Unidas. Me lo comentaron antes de verla y dice, contra el maltrato cuenta hasta tres. Y claro, yo pensé en los seis segundos y dije, si no es hasta tres, es hasta seis o hasta diez. Entonces vi el anuncio en Caracas y decía, contra el maltrato cuenta hasta tres. Uno, dos, tres, han pasado diez segundos. Para no decir diez porque seguramente al violento no le da tiempo a contar hasta diez. Pero sí, uno, dos, tres. Muy importante la serenidad porque, como decía Confucio, quien domina la ira domina su peor enemigo. Muchas trayectorias profesionales en el ámbito privado, en el público, en el profesional, en el político, se pierden por esta falta de serenidad. Y vamos a la segunda mitad muy rápidamente. El resultadismo, el trimestre, los analistas, los quarter, cuidado, las empresas que mejor lo hacen es porque tienen unos valores. Se ha hablado de valores esta mañana, se ha hablado de valores en los tres casos y la presentación de Juan Carrión. Los valores. ¿Qué sabemos? Desde un estudio de Stanford de 1973, muy curioso, por cierto, de unos seminaristas que preparaban la parábola del buen samaritano y que lo hacen en un edificio y tienen que ir a otra a presentarla. Y en el camino les ponen pues personas que piden, que necesitan dinero, que en un momento dado se caen, que sufren, que piden ayuda y a varios de estos seminaristas se les dice que no tienen tiempo, que tienen que hacerlo rápido, que en cinco minutos deben presentar en el otro edificio y si no llegan están suspendidos. El 90% de estos seminaristas que se han preparado el buen samaritano, que se creen la situación lógicamente, pero que se les pide que estén cinco minutos y no en más tiempo, ese 90% de ellos no ayuda a las personas que están en el camino. Precisamente por las prisas. Cuidado con las prisas. Si tenemos ideas claras, tenemos que ser muy coherentes en el tiempo y a mí me consta que estos tres casos lo han sido, apostar por lo que es importante y luego el tiempo nos dará la razón. Del conformismo a la selección. No todo el mundo puede estar en el equipo. Hablaba antes Juan de encaje cultural. Algunas personas encajan en nuestros valores, en nuestra manera de hacer las cosas y otras van a ser más felices en otros contextos. Igual que no vale el café para todos, no vale tampoco el que, si alguien en el equipo no funciona, tengamos que mantenerlo. Al final eso se contamina y genera toxicidad. Por tanto, tenemos que prescindir, por supuesto con respeto, con una buena negociación de aquellas personas que no encajan en lo que nosotros queremos. Del egoísmo a los clientes. Se ha hablado mucho de los clientes, de los clientes internos esta tarde, de los clientes esta mañana y tenemos que pensar, sentir y enfocarnos hacia los clientes. Este cerebro tramposo, esta parte lógica que es el equivalente a 100.000 ordenadores personales, normalmente ¿qué hace? Es decir, no, yo sé la voz del cliente, una variante del ego. No hace falta que yo le pregunte a los clientes, yo ya sé lo que piensan ellos. No, tenemos que contar con la humildad suficiente para decir, vamos a sentarnos con ellos, vamos a atender cómo compran, vamos a analizar qué es lo que están haciendo. Y lo mismo los clientes internos. La generación Y tiene unos valores de una forma de hacer distinta a la nuestra, ni mejor ni peor, diferente, y tenemos que entenderla. Porque los clientes y los clientes internos, esos príncipes de los que hablaba Juan, son la razón de nuestro negocio. Y dos más, las dos últimas. Tomar decisiones de forma equitativa, que Aristóteles definía como tratamiento desigual de situaciones desiguales. Tratamiento igual de situaciones desiguales no es ni justo ni equitativo, es profundamente injusto. Por tanto, cuidado con filias y fobias, cuidado con primeras impresiones, cuidado con no atender a evidencias. Lo que tenemos que hacer es decidir, analizar y decidir implicando a todo el mundo de la manera más justa posible. Porque esa visceralidad, esa energía mal canalizada es mala consejera. Y finalmente, solemos confundir el miedo con la tensión constructiva. Tres cerebros, el cerebro visceral, que os comentaba antes, el del reptil, el que llega primero a la información, el que atiende al miedo desde tres posibilidades, el bloqueo, la lucha o la huida. Y ninguna otra cosa, no toma decisiones, no piensa, no siente. Bloqueo, lucha o huida. El miedo es lo único que provoca la parálisis, la lucha, pero absolutamente irracional o el escape. Ninguna otra cosa. Distinta es la tensión constructiva. Una persona y un equipo fluye, se siente como dentro de un canal, como dentro de un río, cuando tiene un reto ambicioso y volvemos al proyecto, a la emoción, al reto y eleva sus capacidades hasta alcanzar ese reto. Eso es tensión constructiva. En el miedo jugamos a no perder, en la tensión constructiva jugamos a ganar. Y aquí se trata de jugar a ganar. Y el gran principio de la calidad del padre Deming es desterrar el miedo. Precisamente si Google es la empresa más innovadora del mundo, decía Fast Company, es porque trata de eliminar al máximo el miedo en la creación. ¿Cuántos neandertales y cuántos líderes hay? Pues en España, no tengo que daros muy buenas noticias, como también decía esta mañana Javier Molina, hay un 36% de jefes tóxicos que generan toxicidad real, elevan la presión arterial, elevan el riesgo de infarto de miocardio un 33% y reducen la esperanza de vida a 10 años. El tabaco la reduce 5 años. Por tanto, alejaos de los jefes tóxicos y además estos jefes neandertales tóxicos ninguno reconoce que lo es. Así que aquí entre 2.500 personas, imaginar más de un tercio, 700, 800, probablemente los tóxicos no vendrán hoy aquí, estarán asustados en sus oficinas diciendo que nadie vea que he salido, que he ido a aprender cosas, que eso está muy mal visto en la compañía. Pues es que probablemente los que estáis aquí no pertenecéis a esa catoria, pero luego tenemos un 16% de buenos jefes, de buenas jefas, de líderes aproximados al modelo cromañón. Por tanto, uno de cada seis. Quien tiene un buen jefe o una buena jefa tiene un tesoro. Esto, que parece más o menos gracioso, nos cuesta el 10% del Producto Interior Bruto a nuestro país. Fijaros que todo el turismo, uno de los primeros sectores, si no decir el primer sector de la economía española, es el 11%. Por tanto, el no tener jefes de buena calidad, no tener muchos buenos jefes como tienen los nórdicos, como tienen estadounidenses, está mejor que nosotros, como tiene Chile, por ejemplo, nosotros somos vigésimos sextos en calidad directiva en el mundo, Chile vigésimo primero, mejor que nosotros, pues, nos cuesta muchísimo dinero, nos cuesta muchísimo tiempo en términos de equilibrio de vida. Sabéis que somos el país, junto con Lituania, de la Unión Europea que peor equilibra la pide personal y profesional y no tiene tanto que ver con que tengamos comidas largas, sino sobre todo jefes tóxicos y, por tanto, al final lo pagamos desde esa toxicidad en el riesgo, en la presión sanguínea y también en trabajar muchísimas horas y tener relativamente pocas vacaciones. Por tanto, lo importante es no tanto saber más, sino hacer diferente, hacer mejor, hacer que marque la diferencia. Tiene muchísimo que ver con el marketing, por lo que os decía antes, porque es una apuesta en valor y el marketing es poner en valor, como se ha dicho esta mañana, es el concepto para categorizar percepciones. También categorizamos percepciones como directivos, como profesionales, tenemos que tener nuestro propio marketing y tenemos que atender al marketing de talento de nuestras propias compañías y hemos de ser lo suficientemente valientes para, si nuestras compañías no nos ofrecen aquello que nosotros queremos, primero pedirlo y, si no nos lo dan, ir a un sitio, a un contexto donde puedan ofrecernos más oportunidades, como hemos visto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos.